San Francisco Yo te chapo, tú me chapas, nos chapamos Igual los manos queremos Yo te chapo, tú me chapas, nos chapamos Igual los manos amamos Yo te dejaré, tú me dejarás Igual los manos queremos Yo te dejaré, tú me dejarás Igual los manos amamos ¡Viento a San Francisco! ¡Es alegría, alegría! Las veces que me viste llorar No ha sido por cobardía, mi amor Las veces que me viste llorar No ha sido por cobardía, mi amor Tan solo por tu amor he llorado Por tu amor he sufrido Por tu amor pa' descubrir Tan solo por tu amor he llorado Por tu amor he sufrido Por tu amor pa' descubrir ¡X-Gambole! Recordando a Don Lucio Chukimia Y un saludo para Loya Ufén Yo te ofreci Mi dulce corazón Yo te ofrecí Quererte con pasión Pero tú me dejas linda Por otro corazón Solo te digo adiós linda Nunca te olvidarás ¡Pesos, pesados! ¡Pesos, pesados! ¡Fuerza, Wimar! ¡En Copacabana! ¡Pero qué bonito! Bailando cuya agua Te conocí Mi dulce amor Bailando cuya agua Te conocí Mi corazón Ahora tú me olvidaste ¿Por qué será? ¿Por qué será? Solo quedan recuerdos De nuestro amor Y de la flor ¡Sombre, panchitos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Esa cuya aguita Con mucho amor Esa cuya aguita Con mucho amor ¡Ay, ay, ay, ay! Esa cuya aguita Con mucho amor ¡Fuerza, Wimar! ¡En Copacabana! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué bonito! Bailando cuya agua te conocí, mi dulce amor Bailando cuya agua te conocí, mi corazón Ahora tú me olvidaste, ¿por qué será? ¿por qué será? Solo quedan recuerdos de nuestro amor, mi linda flor ¡Zupe, panchitos! ¡Achachay! ¡Fuerza Huíbar! ¡En Copacabana! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué bonito! Bailando cuya agua te conocí, mi dulce amor Bailando cuya agua te conocí, mi corazón Ahora tú me olvidaste, ¿por qué será? ¿por qué será? Solo quedan recuerdos de nuestro amor, mi linda flor ¡Zupe, panchitos! ¡Achachay! ¡Achachay! ¡Y eso ya hay! ¡Esas puyagüitas! ¡Con San Francisco! ¡Suscríbete al canal!